No mientas más, amor, viejo deseo No pretendas de mí más que el perdón Te creí ayer, hoy no te creo La juventud de nuestro primer beso Fue un error del momento y de mi edad Hoy, 30 años después, no es eso A ver cómo está el país, que es una vergüenza Te perdono, Alfredo, pero no me insistas Ni quererte puedo Tanto me has mentido, tanto me has dañado Que mi amor se ha ido y no volverá Alfredo, no te creo Alfredo, no te creo Alfredo, no te creo Alfredo, no te creo, no te quiero más Alfredo, no te creo Jamás, jamás, jamás en mi vida Voy a ser para ti lo que fui Era una niña, Alfredo, tan desvalida Alfredo, no te creo Alfredo, no te creo No me piras, Alfredo, que él te vote No me piras, Alfredo, la ilusión Estoy de tu mentira hasta el cogote Y hasta el gorro de tu devastación Ya no eres el chico que me dijo un día Que sería un bello jardín Me mentiste Y hoy me has traicionado Me has decepcionado Mi chiquirritín Alfredo, no te creo Alfredo, no te creo Alfredo, no te creo Alfredo, no te creo, no te quiero más Alfredo, no te creo Alfredo, no te creo Alfredo, no te creo Alfredo, no ¡Que no! Alfredo, no te creo